Bienvenidos, llegó la hora de disfrutar del momento más dulce de las noticias y este recorrido habitual que hacemos por el arte, la cultura, el entretenimiento y la gastronomía, que ya comienza, quédese con nosotros. Bienvenidos al momento más dulce. Las mascotas ocupan un lugar muy importante dentro de las familias y en ocasiones requerimos de ciertos espacios que propicien las condiciones adecuadas para que se sientan bien cuando no están cerca de sus amos. Por eso hoy visitaremos un hotel que presta servicios de cuidado para su mascota con total calidad. Aquí nuestros huéspedes se registran como lo está haciendo doña Adriana, registran la información de su mascota, actualizan el carnet de vacunación en el sistema, hacen toda la reservación por los días que vaya a estar el huésped o por las horas que vaya a estar en el hotel. En este lugar las mascotas son muy bien tratadas y consentidas, además tienen su propia habitación. Nuestras habitaciones están divididas por sectores, tenemos Hollywood, Chinatown, Huilcon Las Vegas y Venecia. Por ejemplo en Venecia encontramos habitaciones estándar pero mucho más ángeles, por ejemplo les voy a mostrar esta acá, que son para mascotas mucho más grandes. Bueno y ustedes se preguntarán, ¿cómo es el día de una mascota en este espacio? Ellos despiertan a las 8 de la mañana, le damos su alimentación, salen a jugar durante todo el día hasta el mediodía, al mediodía regresan nuevamente a la habitación, almuerzan, tienen una hora de fiesta, a las 2 de la tarde vuelven y salen a los parques temáticos. A las 7 de la noche ingresan nuevamente a la habitación y tienen un cuidador de sueños, quienes en la noche les leen un cuento, les apagan las luces y quedan durmiendo. Aquí el bienestar y la salud de las mascotas es una prioridad y ahora vamos a conocer un espacio muy especial, las zonas temáticas. Es un salón completo y uno lo puede, pues podemos dividirlos de acuerdo a las necesidades que tengamos en el momento, de acuerdo a las razas, a la edad, al temperamento, para que ellos jueguen con las mascotas de su misma raza. Y ahora conozcamos la zona DEC, en la que se tienen los cuidados más especiales para las mascotas que así lo requieren. Es una zona especial para los cuidados especiales, es decir, hembras en gestación, hembras en calor. Pasamos también por el gimnasio y el spa. En el gimnasio tenemos también entrenamientos para mascotas, caminadora especial para los perritos. En el spa realizamos lodoterapia, hidroterapia, masajes y cosquillas. Conozcamos ahora la zona de gatos. Bueno, los meninos también tienen un lugar especial en el hotel, tienen un lugar muy tranquilo, amplio. Ellos son más independientes, entonces tienen su propia habitación. Y otros servicios de alojamiento para mascotas no tan comunes. Aparte del servicio de alojamiento para perros y gatos, también contamos con servicios de alojamiento para conejos, hamster, curis y perros. Este es el hotel para mascotas más moderno de Latinoamérica. Un espacio para cuidarlas, consentirlas y generarles bienestar.